Esto pasó en Radio Noticias. Pero también hemos hablado y hemos dado cuenta del peligro que significan estos puestos a la vela de la ruta 63. No hace mucho hablábamos de un accidente de tránsito. Los puestos están muy cerquitas de la ruta, por supuesto con mucha cartelería, con mucha información para llamar la atención. Por supuesto los turistas hay mucha competencia, son muchos los puestos que se ubican en la ruta. Y eso genera también, además, por supuesto, de que están muy al borde de la ruta, dificulta también la visibilidad. ¿Qué pasó? En las últimas horas siempre se ha hablado del desalojo de estos puestos, pero siempre por algún motivo o algo esta situación se dilata. Bueno, en las últimas horas se levantaron los puestos que están ubicados desde el kilómetro 2 y medio hasta el kilómetro 3 y medio de la ruta 63. Se hagan entre 5 y 7 puestos de productos regionales. Fueron levantados a través de un procedimiento que fue solicitado por el juzgado de garantías número 1 de Dolores y completado con personal de policía vial, personal de vialidad de la provincia de Buenos Aires y también apoyo del grupo GAR. Hay que decir que el levantamiento, el desalojo de estos puestos, si bien siempre generó mucha tensión, se dio en un contexto de normalidad. ¿Qué dice la orden del levantamiento? Que no están habilitados y que el lugar no es apropiado para que estén. Por otro lado, también se habla de que los propietarios del campo de esa zona habrían hecho una denuncia para que sean retirados. Somos Radio Noticias.